Bienvenidas, bienvenidos al capítulo 10 de Circulantes. Hoy, ciudades felices. Circulantes, circulantes. A través de esta serie de podcast, les invitamos a posar la mirada en el tránsito, en el uso que hacemos del espacio público y la movilidad. Circulantes, bienvenidos al viaje. Circulantes. Circulantes, circulantes. La ciudad es un espacio diverso, plural, que nos une, formando una gran comunidad que transita por sus espacios públicos y se apropia de los mismos de distintas formas. Más de la mitad de la población mundial vive en centros urbanos. Se estima que para mediados de este siglo, el 75% de los habitantes se concentrará en las ciudades. La velocidad de este cambio acelera las consecuencias que hoy todavía se padecen. La contaminación del aire y las viviendas precarias son solo una muestra de la falta de planificación. La falta de planificación. Estas falencias repercuten directamente en nuestra calidad de vida, generando problemas en el hacer cotidiano que a la larga afectan el ánimo y la relación de cuidado y participación que se tiene con la ciudad. Por eso, poniendo en primer plano el bienestar humano, comenzó a pensarse en ciudades felices. Y con este nuevo concepto, vinieron otras visiones sobre la planificación urbana, la importancia del vínculo entre ciudadano y ciudad y la convivencia, orientadas hacia la comodidad de todos sus habitantes. Mario Raimondi es uno de los fundadores del Desafío, una fundación precursora en el desarrollo juvenil y en el empoderamiento ciudadano. Cada año, el Desafío organiza el Festival Ciudades Felices, que se desarrolla en Rosario. ¿Cuándo una ciudad es feliz, Mario? La idea de Ciudades Felices no es creer que tenemos que estar todos saltando en una pata todos los días y buscando una felicidad que sea totalmente estereotipada, sino de que cada uno de nosotros vive las ciudades de distintas maneras y a cada uno de nosotros nos hacen felices distintas cosas. Entonces, para crear una ciudad que realmente sea feliz para todos sus habitantes, necesitamos que sea inclusiva, que sea accesible, que invite a las personas a socializar, a recuperar la amabilidad, a recuperar el sentido humano y social que tiene la ciudad. Cuando se diseña una ciudad, ¿quiénes son los que la piensan? Bueno, históricamente las ciudades han sido diseñadas por arquitectos, ingenieros o los que llamábamos urbanistas. Y el diseño urbano en los últimos 50, 60 años cambió radicalmente ante la irrupción de la industria automotriz. Antes veías fotos de las ciudades y veías que las calles estaban llenas de vidas y que todo se mezclaba. Podía pasar un carro, una persona caminando, se comerciaba, se hacían ferias. Estaba todo muy mezclado en ese espacio público y a partir de la irrupción del auto privado, las ciudades empezaron a diseñar pensando en el auto privado como un modelo de movilidad. Y esto le quitó a las personas espacio público de calidad. ¿Existen mapeos de ciudades felices? Sí, las experiencias alrededor del mundo con respecto al diseño de las ciudades a favor de las personas tienen muchísimos puntos a su favor y muchísimos beneficios. Hoy sabemos de que pensar las ciudades con las personas en el centro de la escena no solo colabora con la convivencia y con cómo vivimos en esa ciudad, sino que tiene impactos en el desarrollo económico, en los negocios locales, en la seguridad que hay en la calle, en la salud mental, en la salud física. Y alrededor del mundo todas estas transiciones que se han ido dando han sido, en la mayoría de los casos, tensionantes porque los seres humanos y las personas estamos medias reacias siempre al cambio. Entonces, lo que se hace es decir, bueno, ¿de qué manera podemos acelerar esos cambios y atravesar esas transiciones? Y una de las cosas más útiles para eso son los experimentos urbanos, que también se pueden llamar urbanismo táctico, placemaking y un montón de otras definiciones, pero básicamente traer una pequeña porción de ese futuro, de esa visión de cómo puede ser la ciudad en un espacio y en un tiempo determinado. Entonces, por ejemplo, cerrar una calle durante cuatro horas, ocho horas a los autos y abrirlas a las personas y ver lo que pasa. Y en base a esa experiencia poder tomar decisiones. Y esto lo puede hacer cualquier vecino en cualquier ciudad del mundo. En las ciudades somos miles, en las más grandes, millones. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros tuvimos protagonismo u opinamos de las decisiones de diseño en las mismas? Habitamos un lugar que en la mayoría de los casos se va configurando por decisiones externas y tendemos a habituarnos, pero si somos quienes vivimos en ellas, ¿por qué no pensarlas en relación a la comunidad? Con Gregaria hemos realizado varias intervenciones y varias actividades. Algunas tienen que ver con ciclos de caminatas donde los participantes de las caminatas aprenden sobre urbanismo, sobre ciudad, sobre participación ciudadana, sobre movilidad y luego intervienen en la ciudad de alguna manera que les sea significativa para devolverle todo lo que aprendieron y la manera de encontrarse en la ciudad pueda mejorar. ¿Nos podés contar cuál es el concepto de Ciudad Gregaria? La Ciudad Gregaria es la ciudad que se une y que está consciente de que se está juntando para hacer algo mejor que vivir individualmente cada uno. Y sabemos que nos influenciamos y que nos acompañamos y que nos ayudamos y que nos interrelacionamos de una manera que no es solamente la individual, sino que también tiene muchos componentes de lo colectivo. ¿Estás de acuerdo con el concepto que circula hace un tiempo de Ciudades Felices? ¿Quién no está de acuerdo con el concepto de felicidad? Es un concepto amplio, pero a la vez, si le preguntas a cualquiera si quiere ser feliz, seguramente te digan que sí. Ahora, no sé si existe la felicidad plena o lograr que una ciudad sea feliz por completo. Lo que podemos intentar hacer es que las ciudades tengan las condiciones de calidad urbana óptimas o mejores para que los ciudadanos puedan sentirse lo más plenos posibles, puedan desarrollarse, puedan tener desafíos, puedan tener estímulos, puedan tener encuentros, puedan tener las necesidades básicas, pero también las no básicas, las de autorrealización y de desarrollo personal puedan desarrollarse dentro de las ciudades. Circulantes. Muchas veces, el diseño de las ciudades, aquellas históricas que fueron mutando con el correr de los años y las más nuevas, que nacen de cero, producto de ambiciosos proyectos, choca contra los hábitos de sus habitantes, ya que las planificaciones obedecen a intereses que no contemplan el factor humano en toda su complejidad. Por eso, se marca una brecha entre los planes y la vida en sí. A pesar de esto, siempre surgen formas de aprovechar los espacios. Les compartimos los puntos de vistas de Mario y Gigi, nuestros invitados del episodio de hoy. Circulantes. ¿Qué diferencias hay entre la ciudad maqueteada y la real? Hay una tendencia actual a hablar mucho de las ciudades inteligentes. Y creo que esas ciudades inteligentes es muy parecido a lo que pasó con el diseño de las ciudades, en donde veíamos estas maquetas fantásticas, o que hoy vemos imágenes de ciudades que fueron hechas de cero, como, no sé, lugares en Abu Dhabi o en otros lugares del mundo, donde no hay gente, no se ve la gente y no se ve a las personas en ese diseño. Entonces, nos hemos olvidado que las ciudades son espacios primeramente sociales. Es en el espacio público donde nosotros hacemos nuestras primeras amistades, donde aprendemos, donde nos desarrollamos, donde conocemos a nuestros amores, nuestras parejas, donde conectamos con el vecino y desarrollamos comunidad. Y esto es sumamente importante para el desarrollo de una persona. Las redes de contención, que son, al fin y al cabo, estamos hablando de conexiones humanas. Entonces, muchas de esas maquetas divinas que vemos hechas, se olvidan de que estamos diseñando para las personas. Entonces, deberíamos poner en ese diseño, todos juntos a las personas en el centro del escenario. Antes, se entendía a la ciudad como que se podía hacer una maqueta y que eso iba a ser una ciudad suficiente para la vida humana. El movimiento moderno, con Le Corbusier a la cabeza, llamaba a las viviendas la máquina para habitar. Estas máquinas habitar, ¿qué pasa cuando son heredadas y no pertenecen a nuestra coyuntura, a nuestra actualidad? Movimientos mucho posteriores vienen a romper esta visión como fragmentada de la vida en una caja ya predefinida de qué es lo que vamos a hacer dentro de esa caja. Y se viene a preguntar, bueno, ¿qué función tiene que tener la ciudad? Y sin duda, la función de la ciudad es tan variable y tan plural como la cantidad de personas que habitan en ellas. Sí, es un espacio de regulación, de contacto, de comunicación, de intercambio, pero no es solamente un espacio para cubrir nuestras necesidades básicas, es decir, habitar, dormir en una casa, sino que es mucho más, es lo que motiva a sus ciudadanos a sentirse plenos. Entonces, en este concepto de formas sociales variables y cambiantes, es que es necesario incorporar una multiplicidad de actores, una multiplicidad de miradas y también habilitar la posibilidad de cambio, habilitar la posibilidad de testeo, de prueba y error, de a veces situaciones efímeras que podemos probar para mejorar la manera de relacionarnos o la mejor manera de movilizarnos. ¿Cómo pueden participar las personas en el diseño de las ciudades? Hay distintas instancias de participación ciudadana. Yo creo que lo primero es vernos todos nosotros como creadores de ciudades. Es a través también de nuestros comportamientos, hábitos y actitudes que nosotros le damos forma a esa ciudad. Entonces creo que es entender de que nosotros como ciudadanos todos sabemos lo que nos gusta y lo que no nos gusta en la ciudad y deberíamos involucrarnos de distintos espacios en el diseño de esas ciudades. La participación de los ciudadanos tiene que ser clave porque nosotros hacemos las ciudades y las ciudades luego nos hacen a nosotros. Es decir, nos impactan en nuestra vida, en nuestra forma de encontrarnos, en nuestras decisiones cotidianas del día a día. Entonces es cada vez más imprescindible que los ciudadanos formemos parte de ese proceso que es hacia dónde queremos vivir y cómo queremos vivir. Es decir, es necesario generar mecanismos de innovación que incluyan estas instancias de participación ciudadana que son las instancias de mayor creatividad y que van a sacar lo mejor de las personas porque es cuando las personas tienen la capacidad de elegir cómo quieren su espacio lo van a hacer de la mejor manera posible y lo más creativa posible. Circulantes. Conversaciones sobre cómo andamos. La idea de Ciudad Jardín fue pensada en 1898 por el inglés Ebenezer Howard como una solución a las caóticas y contaminadas ciudades industriales cuyo mayor referente en ese momento era Londres. Este nuevo modelo de diseño urbano proponía un cruce equilibrado entre ciudad y campo, control poblacional y rigurosa planificación de las zonas destinadas a edificar, hacer espacio público o al trazado vial. La finalidad de estas ciudades es procurar que sus habitantes puedan llevar adelante su vida con plenitud tanto en el ámbito laboral, generalmente cercano a las viviendas como en las actividades personales vinculadas con la comunidad. Este nuevo paradigma se materializó por primera vez en Ledgeworth, Inglaterra y tuvo réplicas en distintas partes del mundo entre ellas Argentina donde Ciudad Jardín Sí, ese es el nombre de la ciudad fue la primera de este tipo en Latinoamérica. Circulantes. Buscamos una circulante que vivió mucho tiempo en Ciudad Jardín y le preguntamos sobre la experiencia de ser parte de una ciudad pensada para el bienestar y la comunidad de sus ciudadanos. Un planteo muy similar al de Ciudades Felices. Hola, soy Mercedes Moltero Soy actriz, enseñadora gráfica y hoy les voy a contar un poco sobre Ciudad Jardín que es la ciudad en la que me crié donde crecí toda mi vida y después me mudé a Capital pero básicamente la mayor parte de mi vida la pasé en Ciudad Jardín. ¿Nos ubicas puntualmente a dónde queda Ciudad Jardín? Ciudad Jardín está en Gran Buenos Aires Noroeste, digamos. Linda es en Palomar y Linda con Caseros, Urlingam digamos que es como una ciudad bastante chica dentro de Palomar que Palomar es más grande, ¿no? En cuanto a la distribución de los espacios ¿en qué se diferencia una ciudad tradicional de una planificada como Ciudad Jardín? En varias cosas por ejemplo, esta ciudad todo el mundo cuando viene se pierde en general una persona que no es de la ciudad porque las manzanas no son muchas son redondas tiene un trazado bastante complicado para alguien que no es de ahí y a la vez tiene un trazado que es muy particular y muy personal por ejemplo, las calles está creada por alemanes se creó por alemanes y a la vez hay toda una edificación también que estuvo pensada así como su trazado por ejemplo, las casas eran todas iguales volviendo a tu pregunta que es una ciudad pensada y trazada yo creo que hay como una organización previa que seguramente repercute en cómo uno vive en esa ciudad Bueno, y como pregunta final Mercedes, te pregunto ¿cuál es tu experiencia como circulante? Como circulante es como una ciudad absolutamente abarcable digamos que esa sensación de que tenés toda la ciudad en la palma de tu mano creo que también te da además de pertenencia te da cierta cierta sensación de protección probablemente que uno ni siquiera es consciente y después me parece que es una ciudad muy linda y muy... o sea, caminar por Ciudad Jardín es algo agradable es algo lindo o volver, no sé si estuviste en Capital o si estuviste en otro lado y de pronto volvés a Ciudad Jardín te da paz es una ciudad que... es una ciudad feliz es una ciudad feliz Ciudad Jardín te da mucha paz y tiene mucho verde y tiene mucha armonía que creo que te da calidad de vida seguramente Circulantes La ciudad no es solo aquello dado a lo que debemos adaptarnos los distintos proyectos urbanos sobre los que nos han contado Gigi, Mario o Mercedes son solo algunos de los que buscan hacer de la ciudad un lugar más amable y plácido para quienes lo habitan y transitan diariamente El presente y las próximas décadas se presentan como un desafío para la organización de las ciudades factor determinante de la felicidad de las personas por eso mejor estar preparados y ser parte de la construcción de un sitio en donde la urbe sea un facilitador y no un impedimento para alcanzar la felicidad o al menos un poquito Circulantes 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 Mi nombre es Fede Fritsch y te agradezco que hayas llegado hasta acá si te gusta Circulantes compartilo etiquetanos seguinos en todas las plataformas y chequea www.circulantes.com.ar también te podés suscribir a nuestro newsletter y vas a recibir más novedades quincenales gracias por escucharnos será hasta el próximo viaje Circulantes es un proyecto multiplataforma del Grupo San Cristóbal